Hola amigos, soy Yero39 y en este vídeo os traigo la versión de un programa que acaba de salir que se llama Dark Table. Es un gestor de fotografías tipo Photoshop que lo que hace es gestionar nuestra colección de fotografías. Esto está orientado para fotógrafos semi-aficionados o cuasi profesionales por la cantidad de opciones que tiene. Y esta es la versión 1.1.4 que acaba de salir. Es instalable en Ubuntu 12.04, 12.10, en la 13.04 por supuesto y en Linux Mind a día de hoy. 14, Linux Mind 14, Linux Mind 13, son las últimas versiones. Bueno, este es un programa de código abierto que trabaja, está pensado para trabajar con imágenes hechas con cámaras fotográficas digitales en formato en bruto, en RAW, que es de una gran definición y modificar las sus características para editarlas, imprimirlas o tenerlas guardadas en nuestra base de datos. Pero podemos utilizarlas nosotros para lo que queramos. Para nuestras propias fotos no es tan complicado como para que sea de uso profesional. Se puede utilizar perfectamente por un fotógrafo aficionado o simplemente para coleccionar fotos ordinarias o wallpapers. Yo por ejemplo he seleccionado un wallpaper. Vamos a ver un poco las opciones que tiene. Esto es como una especie, dark table significa tabla negra, viene a ser como el tablero de un fotógrafo en un cuarto oscuro. De hecho, esta sección que veis aquí se llama mesa de luz, viene en castellano, que eso siempre está bien, no hay que darle ninguna opción para traducirlo. Luego tiene otra sección que se llama cuarto oscuro, que la imagen que tengamos seleccionada nos la amplía, como veis, para trabajar con ella y cambiar sus características. Luego tiene otra sección que es captura, que esto es para precisamente sacar imágenes de una cámara que tengamos conectada, del móvil simplemente, o de una tarjeta de SD o cualquier medio de captura. Y luego tiene otra opción que es mapa, que como sabéis hoy día hasta las fotos que hacen los móviles tienen geolocalización, es decir, que saca las coordenadas automáticamente del lugar donde se ha realizado la foto. Pues aquí tiene una opción que si la foto no tiene geolocalización por defecto, pues podemos editarlo. Pues si sabemos que la foto está hecha en tal ciudad, pues lo podemos poner, incluirlo a los datos, a los metadatos que se llaman de la fotografía. Vamos a ver las opciones básicas, porque tiene muchas opciones y no vamos a dar un curso de fotografía. Lo principal, importar imagen. Bien, podemos importar imágenes desde nuestras carpetas, que es lo más corriente que podemos hacer. Las tenemos ya en nuestro disco duro y las importamos. Yo tengo un montón. Puedo importar una carpeta completa, pero si son grandes y pesadas no lo aconsejo porque se puede bloquear el programa. Mejor descargar las fotos de una en una o en grupos pequeños. Bueno, hay que decir, no admite todos los formatos. El JPG lo admite, pero hay formatos que no. El PNG también lo admite. Los formatos más habituales los admite, pero los que son así un poco extraños no. Ese es el defecto que tiene, aunque evidentemente para trabajar con fotos hechas por cámara de foto, pues lo más corriente es que están hechas o en RAW o en RPG o en PNG, que son los formatos más habituales. Bueno, pues vamos a seleccionar otra fotografía, la que queramos. Venga, esta misma, y la abrimos. Y se nos abre directamente en el cuarto oscuro. Estamos aquí en la mesa de luz. La otra ha desaparecido, no sé por qué, porque tengo puesto que se vean todas. Habrá que guardarlo. Bueno, pues hemos abierto una. Ahora, podemos abrir una imagen, una carpeta completa, en esta opción, escanear periféricos, que sería si tuviéramos o bien un escáner, también se puede importar desde un escáner o desde una cámara de foto y demás. Luego tenemos aquí una opción que dentro de una carpeta o de la colección que tengamos nos busca por factores como el histograma, relevancia del mapa de luz, relevancia del mapa de color, que son conceptos de fotógrafo, pues nos busca imágenes similares. Recolectar imágenes. Aquí tenemos una opción para recolectar imágenes de carpetas, de cámara, según etiqueta, histórico, etc. Multitud de selecciones para recolectar imágenes. Colecciones recientes. Pues las colecciones recientes que hayamos abierto. En mi caso, me nombran las dos carpetas de las que he sacado los wallpapers. Palabras clave. Pues aquí no hay ninguna, pero si tenemos en los metadatos que se llama de la fotografía alguna palabra clave, pues nos hace una búsqueda de fotos por la palabra clave. ¿Información de la imagen? Pues en mi caso solo me pone el título, que la voy a abrir otra vez. El título, que este wallpaper se llama All Day Long, imagen 70, el nombre, JPG, la ruta completa y luego si fuera hecha por un móvil o por una máquina fotográfica, nos pone el modelo, fabricante, la lente, la apertura, la exposición, la longitud focal, la distancia focal, la ISO, la fecha, la hora, el ancho, el alto, título, autor, copyright, latitud y longitud. Esos son los metadatos de las fotografías hechas por fotógrafos, evidentemente. Bueno, esas son las opciones de selección. Vamos a... Aquí pone tomar una instantánea. Eso es si tenemos una cámara conectada, digo yo. Bueno, volvemos a la mesa de luz y vamos a abrir otra foto. Como ejemplo, otro wallpaper que tenga por aquí. Otro. Esto hay que ir guardándolo. Si queremos crear una colección en el programa, aquí hay una G que pone expandir imágenes agrupadas y luego hay una rueda mostrar preferencias globales que si le damos tenemos un montón de opciones, tamaño de los paneles laterales en píxeles, bueno, esto ya investigáis porque son multitud de opciones, opciones básicas, atajos de teclado para módulos, opciones globales, vistas, preestablecidos, aquí los efectos, corrección de color, curva base, curva tono, son todo opciones para fotógrafos ya un poquito experimentados y yo no voy a dar aquí una clase de fotografía porque ni estoy capacitado ni es el objetivo de este tutorial, es simplemente ver el programa. Bueno, pues para ir creando una colección, pues hay que ir guardando las fotos que vamos abriendo, evidentemente. Ya la anterior la he guardado, lo he hecho bien, no como con las otras y ahora en la mesa de luz que se llama nos salen las dos. Vamos a pasar ahora, pero esta no que es negra, voy a abrir otra, algo más bonito, es que como yo lo único que tengo son wallpapers, tampoco es que tenga, son fotos todas con el logo de Ubuntu, a ver si tengo otra fotografía, más que nada por enseñaros. No es porque tenga demasiada importancia. Aquí tengo logos, o sea que tampoco es de mucha utilidad. Tenía que haber preparado alguna foto normal. Vamos a ver que quede bonito. Es que ahora mismo basta que lo busque para que no encuentre nada. Bueno, pues ponemos un wallpaper. Bueno, esta es bonita. Vamos a abrir esta, por ejemplo. Esta foto que es de un paisaje y es bonita. Pues aquí en el cuarto oscuro, como veis, nos la ha seleccionado junto con la otra que se parece. Y en el cuarto oscuro podemos trabajar con las propiedades de la fotografía. Pues tenemos aquí una serie de opciones inmensas que se llaman módulos para trabajar con las características visuales de la foto. Sobre exposición. Pues cambiando la sobreexposición, veis, cambian las tonalidades de la foto. Esto es para hacer un trabajo meticuloso, tipo Photoshop. Porque ahora, al cambiar las características, fijaos cómo se me ha quedado. Voy a volver a la foto. Quiero volver al origen. Aquí está, en original. Se puede volver al original. Sombras y luces altas. Pues igual, se pueden cambiar las luces y las sombras altas. Recortar y rotar. Curva base. Esta es la curva base de color. Que según la cambiamos, veis, cambia la luminosidad. Vamos a dejarla como estaba, que estaba bien. Y yo soy un manaza, se la estropeo. Orientación de la foto. Esta sí es sencilla. Es simplemente rotar. Pero bueno, es una opción. Exposición de la foto. Eso es como abrir o cerrar el... ¿Cómo se llama? El foco de la cámara. No me sale ahora. De mosaico. Esto es un efecto para crear un efecto mosaico en la foto. Balance de blancos. Pues también características de la luminosidad y demás. Tiene más módulos. Aquí abajo tiene una opción con más módulos. Tiene una increíble cantidad de efectos. Que esto a quien le gusta la fotografía, se lo va a pasar... Se lo va a pasar como un enano. Bueno, aquí tenemos unas flechas para que se vean más o menos opciones, como veis. Para ampliar el tablero, no ampliarlo. Y, por último, vamos a ver lo que os comentaba. Lo de la geolocalización. Esta foto, por ejemplo, no tiene ubicación. Pues vamos a ponerla... Vamos a suponer que está hecha en Madrid. Pues le pongo Madrid. España. Y me da una serie de opciones. Área metropolitana, tal, tal. Yo elijo la que más se adapte... A mis opciones, donde he hecho la foto. Y ya está geolocalizada. De forma que si yo esta foto... Ese dato ya se queda grabado en la foto. Y si esta foto yo se la paso a un amigo... Pues sabe que esta foto la he tirado en Madrid. Tiene múltiples fuentes... De visualización de mapas. Por ejemplo, Google Maps. Y otras fuentes... Para la geolocalización. Luego tiene otra opción de etiquetado. Para añadir... Esa geolocalización ya está etiquetada. Lo que os comentaba. Y creo que no se me pasa nada. La geolocalización... Ah, la exportación. Exacto. Lo último que queda. Podemos exportar nuestra colección de fotografías. Que eso está muy bien. Guardarlas desde el programa. Al álbum de Facebook. Al álbum web de Picasa. Archivo en disco. Enviar como correo electrónico. Formato de libro látex. Galería web. O el álbum de Flickr. De Yahoo. Lo podemos exportar... Con nuestros datos de usuario y tal. Y el formato del archivo. 8 bits o 16 bits PNG. Podemos seleccionar la calidad. Y la configuración de la exportación a dichos álbumes. Y nada más. Yo creo que esto lo disfrutará quien seáis amantes de la fotografía. Esto lo ideal es con vuestra cámara de fotos enchufarla. Y diseñar y retocar las fotografías a vuestro antojo. Porque de eso se trata el programa. De una mesa de trabajo para fotografías. Aquí veis gráficamente los esquemas de color. Por opciones. Que no falte en el programa. Pues nada más. Hasta aquí Darktable. En su última versión 1.1.4. ¿De acuerdo? Un saludo. Y hasta el próximo vídeo amigos.